Para mí es demasiado importante todo lo que se está haciendo. Queremos una buena arborización porque es demasiado importante para el tema ambiental. Me comprometo a estar pendiente de todos, no de uno solo, sino incluso de toda la comunidad. Estar pendiente de lo que haga falta, me comprometo. Cuidemos nuestros árboles. Es el futuro de nuestros niños. Porque sin árboles estamos acabados. El aire se necesita y el aire lo purifican los árboles. Es lo que necesitamos.